Sí, llevamos más de 200 pruebas realizadas, 210 creo que exactamente, entre ayer y hoy. Ayer se hicieron 125, hoy más de 90 y todas negativas. Ya hemos superado el 50% de las pruebas previstas, el 100%, serían 300 y pico. Ya hemos sobrepasado los 200, por lo cual ya vamos por encima del 50%. Lo hemos intentado, hemos intentado, y yo creo que sí, que esa conciencia... ...hombre, hay casos que no pueden venir, pues porque están fuera del pueblo, de la ciudad, de la provincia, mejor dicho... ...y eso pues está claro que no van a poder venir. Pero la conciencia, la verdad, que yo creo que sí, que se ha conseguido concienciar a la gente... ...de lo importante que es asistir a la cita, por todo el trabajo que hay detrás, la preparación que ello conlleva... ...y hombre, es una oportunidad que no podemos desperdiciar.